De lunes a jueves, espacio de reflexión con el Obispo de Vitoria para comenzar la jornada. Le escuchamos. Feliz Pascua de Resurrección. Sí, este año más que nunca necesitamos el coraje, la esperanza, el consuelo de la Pascua, de la Resurrección del Señor. Y por eso merece la pena que nos saludemos todos los días así. Sí, feliz Pascua, feliz Pascua de Resurrección. En la Palabra de Dios encontramos consuelo cada día. Y hoy precisamente el lunes, este Evangelio de Nicodemo. Fue a ver a Jesús de noche, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como Maestro. Nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Le dijo Jesús, te lo aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Dice Nicodemo. Te lo aseguro, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Tenéis que nacer de nuevo. Son palabras de Jesús, nacer de nuevo. Esta pandemia nos está obligando a volver al origen, a lo auténtico, a lo importante. Queremos nacer de nuevo. Queremos poner también, en primer lugar, el núcleo del Evangelio, los más pobres, los más vulnerables. Nuestros inmigrantes, nuestros refugiados, las personas marginadas que han quedado en las cunetas de nuestra sociedad, son los que están viviendo con más crudeza estos momentos. Nos dirigimos a ellos, nuestros ojos fijos en el Señor Jesús, fijos en los más vulnerables. Hoy, inmigrantes y refugiados, víctimas más mortales de la pandemia, nos roban el corazón. ¡Feliz Pascua!